Y lo anticipábamos en nuestros títulos, en la gran noticia por estas horas y noticia más que esperada, sobre todo en el interior provincial, en el interior productivo, es el agua, el agua que ha llegado como una verdadera bendición. Y vamos a compartir con todos ustedes imágenes de lo que ha dejado la tormenta de anoche. Inconvenientes, sí, en la capital provincial, en las ciudades, con caída de algunos árboles y postes. En la capital chaqueña y casi todo el territorio provincial, fue escenario de fuertes tormentas, con ráfagas que dejaron como saldo varios sectores con árboles y postes caídos, por lo que las respectivas comunas trabajaron durante todo el día en el despeje de las calles. Las lluvias en resistencias acumularon precipitaciones entre 30 y 50 milímetros, y se registraron 11 árboles caídos. Senspeña fue otra de las localidades más afectadas por la tormenta, acompañada de intensas ráfagas de viento que alcanzaron hasta los 86 kilómetros por hora. Un poste de teléfono se cayó y dificultó el tránsito a los conductores. También se registró caída de un árbol que afectó a un poste del tendido eléctrico, esto en la termal. Otra consecuencia de la tormenta fue el corte de electricidad en casi toda la ciudad de Senspeña durante que duró la tormenta. Imágenes de lo que ha transcurrido en las últimas horas de anoche, las primeras horas de la jornada de hoy, con las precipitaciones. Anseada el agua, pero algunas complicaciones en cuanto al viento y sus consecuencias. ¡Gracias!